Yo tenía... bueno, el Atlas, digamos, me daba una excusa, una buena excusa para empezar con el tema de hablar de la diversidad, porque nos juntábamos y bueno, empezamos a hablar de a qué jugaba, a qué juega cada uno, bueno, en ese momento a qué jugaba cada uno. Y bueno, obviamente, casi todos jugaban a los jueguitos electrónicos o con la computadora o en ese momento estaba... los más afortunados tenían el Game Boy. Todavía no... creo que ninguno me había nombrado la Play en ese momento. Pero después empezamos a hablar de los juegos... Ah, y un juego que... ahora me acuerdo porque uno de los retratos fue sobre el trompo. Venían en las copas fritas unos trompos que se llamaban Play Play. Y bueno, digamos que a partir de que ellos empezaban a socializar sobre los juegos que jugaban, ahí empezábamos a darnos cuenta de que la mayoría de los hijos jugaban lo mismo y en muchos lugares algunas cosas las llamaban diferentes. Digamos que la excusa, nos vamos a preguntar cómo era la introducción. Les recuerdo que acá es... hola, son cinco chicos, pues están, nos conocemos... Tenían que hacer todo en una clase. O sea, el diagnóstico, la introducción, el cierre, el contenido... la igualdad, todo, 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 todo. Entonces, bueno, cuando acabamos de preguntar y hablábamos de los juegos, le daban cuenta que un día justo se dio que estaban hablando así, me decían, yo juego a la pilladita. Y todos, bueno, ¿qué es la pilladita? No, yo juego a la mancha. Sí que es la mancha, sí que es la pilladita. Y estábamos hablando lo mismo. Entonces ahí se dio con otro juego más, que bueno, que nada, ahí salía el tema de la diversidad. Cómo, digamos, el mismo juego se llamaba de distinta forma, en distintos lugares. De hecho, ahora en el Atlas, en el Atlas Nuevo hay una actividad de mercado que precisamente rescata esto. De cómo algunas... lo que están diciendo ahora es cómo algunas, por ejemplo, algunos productos del mercado, frutas, por ejemplo, acá en Argentina, lo llamamos de una forma en Colombia, lo llaman de otros y estamos todos hablando de lo mismo. Bueno, esto nos pasaba con los juegos. Y nada, bueno, digamos que era una excusa como para introducir el tema y después, bueno, lo que hacíamos era investigar en internet el día que salió lo del trompo. Empezamos a investigar sobre los trompos, ¿no? Y terminamos en una página en México que hablaba de los juegos tradicionales con los trompos de madera, ¿sí? Y bueno, coincidió que había un abuelo que había jugado con el trompo. Yo traje un trompo de madera, bueno, le enseñó cómo tirarlo. Bueno, digamos que esto era lo rico, ¿no? De rescatar la historia, digamos, de los juegos. Ver que todos los chicos jugaban y que la tecnología fue cambiando los materiales, fue cambiando el nombre por ahí. Pero estaban jugando, tanto el abuelo como el nieto ahora estaban jugando a un trompo. ¡Gracias! ¡Gracias!